Hermanos, que Dios los dedica, habrán sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Hechos 4, 12. Dice así, Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, no hay otro nombre debajo del cielo, dar a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién será el salvador de tu alma? Hermanos, Dios bendiga su palabra en nuestro corazón, hable a nuestra vida. Salve almas y cambie vidas, se los ruego en el nombre de Cristo. Amén. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dar a los hombres, en que podamos ser salvos. ¿Quién será el salvador de tu alma? Algunos creen que su religión los puede salvar. Otros piensan que por sí mismos se pueden salvar, a través de las buenas obras. Otros piensan que el asistir a cierto templo o a cierta congregación les puede salvar. Otros piensan que sus santos les pueden salvar. Y si alguien cree que le puede salvar a un santo, yo pregunto, ¿cuál santo? ¿San Pedro? ¿San Juan? ¿San Juan de Estadero? ¿San Martín de Corre? ¿San Martín Caballero? ¿San Francisco de Asís? ¿Quién? Otros piensan que la fe en su virgen o en su virgencita les va a salvar. Pero pregunto, ¿cuál? ¿Cuál, cuál virgen? ¿De tantas que hay? En fin, cada quien opina lo que cree. O cada quien opina lo que piensa. O cada quien opina lo que fue enseñado por sus padres o sus líderes religiosos. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Quién es el salvador de los pecadores? ¿Qué dice Dios? ¿Quién es el salvador de los pecadores? Pues Dios dice que el Señor Jesucristo. Y fuera de Él no hay otro salvador. En Mateo 1.21 dice, Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 2.11, Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. En Lucas 19.10 dice, Porque el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que son los pecadores. En 1 Timoteo 1.15, Palabra fiel y digna recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y en Juan 3.17, Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Mateo 1.21, Lucas 2.11, Lucas 19.10, 1 Timoteo 1.15 y Juan 3.17, Dice que Jesucristo es el único salvador. Dice que Jesucristo es el único salvador. Dirá usted, bueno, eso es lo que usted piensa, predicador. ¿Por qué? Su enseñanza o su credo o su religión así lo dice. No, no, no. Es lo que dice la Biblia. Le voy a mostrar cinco verdades por las cuales Cristo es el único salvador de los pecadores. Y quiero que usted piense, si usted cree que se salva usted mismo, se salva por obras, o le va a salvar alguna religión, o le va a salvar algún santo, le va a salvar alguna virgen, quiero que piense, si estas cosas que tiene Cristo, también las tiene su salvador. Y si así no es, yo le invito a que deje de creer en quien piensa que Él le puede salvar, por recibir al único salvador. En primer lugar, ¿por qué Cristo es el único salvador? No, no, no. Porque Cristo es el único, el único, el único que vino del cielo. En Juan 3, 13 dice, Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En Juan 3, 31, El que de arriba viene, sobre todos es. Y el que es de la tierra, terreno es. Y cosas terrenas hablan. El que viene del cielo, sobre todos es. Y si alguien es sobre todos, es el Señor Jesucristo. En Juan 6, 39, respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que creáis, en el que me ha enviado. A Cristo fue enviado del cielo hacia la tierra. En Juan 6, 33, Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Descendió del cielo. Cristo vino del cielo a ese mundo. Y cuando Cristo, hermano, vino a este mundo a tomar forma humana, hermanos, Él venía del cielo. Y solamente tomó forma humana dentro del vientre de María, hermano, para ir camino al Calvario. Pero, Cristo vino del cielo. Vino del cielo. Yo pregunto, ¿El Salvador que usted dice que le va a salvar, también vino del cielo? ¿También vino del cielo? La Biblia dice en Juan 6, 44, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En Juan 6, 46, No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Es interesante, hermano, saber que Jesucristo vino del cielo. Si usted dice, Pastor, creo que San Martín de Jorge me puede salvar, o San Judas Tareo me puede salvar. Ellos vienen de tierra, de papá y mamá, de este mundo. Solo Cristo vino del cielo. En segundo lugar, ¿Por qué Cristo es el único Salvador? Porque Cristo es el único que ha vivido sobre esta tierra sin pecado. El único que ha vivido en esta tierra sin pecado. En Isaías 53, 9, hablando de Cristo, dice que nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. En primera de Pedro 2, 22, dice de Cristo, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no retornaba a maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino remitía a la causa al que juzga justamente. En Juan 14, 6, Jesús les dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Soy la verdad, totalmente, no hay engaño ni mentira. En Hebreos 4, 15, porque no tenemos un pontífice, Jesús, que no se pueda comparecer entre nuestras flaquezas, más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Cristo es el único que ha venido sobre esta tierra sin pecado. En Juan 8, 7, Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra, arroje contra ella la piedra, el primero. Pero en Juan 8, 46, Jesús dijo, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? En una, en Juan 8, 7, Jesús dice, el que de ustedes esté sin pecado, arroje contra esta mujer la primera vez. Pero luego le dice, ¿Quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Nadie, porque Él no hizo pecado. El Señor Jesús no pecó, no falló, el Señor Jesús no mintió, nunca salió de la boca de Cristo una mala palabra, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca fue inmoral. En la tierra Él fue 100% Dios y 100% hombre. Hebreo 7, 26, describe la vida pura y limpia de Cristo. En Hebreo 7, 26, dice, porque tan contífice Cristo nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. si usted dice que le puede salvar a algún santo o algún personaje de la historia que vivió sobre esta tierra, pregunto, ¿vivió sin pecado? ¿sin maldad? ¿nunca hubo un mal pensamiento? usted sabe usted sabe que no hay, que Cristo es el único. Por eso la Biblia dice en Hechos 4, 12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el único salvador porque es el único que vivió en esta tierra sin pecado. En tercer lugar, ¿por qué Cristo es el único salvador? Porque Cristo es el único que murió por nosotros los pecadores. En Romanos 5, 8, mal Dios muestra su amor para con nosotros porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 8, 24, dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por nosotros. En Romanos 14, 9, dice porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En primera de Corintios 15, 3, porque primeramente os enseñaron a lo que sí menos recibí que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Palabra de Dios dice en Primera de Pesalonicense 5, 9, porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo el cual murió por nosotros para que o que veremos o que durmamos o vivimos juntamente con Él. Y oiga este mal. Primera de Pedro 2, 24, el cual Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Véanle por favor. Ustedes recuerdan la historia de Cristo y los ladrones a la derecha y a la izquierda y cómo los dos se burlaban de Él y cómo la Biblia dice que uno de ellos se arrepintió. se acuerda de aquel ladrón arrepentido quiero que vea el Calvario quiero que vea el monte quiero que vea las tres cruces la palabra de Dios nos enseña hermanos que el Señor Jesucristo habló con Juan que estaba en la cruz y allí estaba María al pie de la cruz me llama mucho la atención que aquel pecador arrepentido aquel ladrón arrepentido dice que mirando a Jesús clamando a Jesús le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu fe ¿por qué no le dijo a San Juan Apóstol que le salvara? ¿por qué no le dijo a María la madre de Cristo que le salvara? ¿por qué le dijo a Cristo? y Cristo le contestó de cierto te digo que hoy hoy estarás contigo en el paraíso yo te voy a llevar al paraíso hoy estarás contigo en el paraíso por esa oración de arrepentimiento estarás conmigo en el paraíso porque Cristo es el único que estaba muriendo en la cruz del calvario por los pecadores hermanos si hubo hombres muy buenos que hicieron grandes cosas predicadores que dieron sus vidas que hicieron buenas obras que helaron a los enfermos ayudaron a los desamparados a los más necesitados pero nunca hermanos uno de ellos murió hermanos en una cruz del calvario por los pecadores solamente la persona de Cristo y si alguien hubiera muerto en una cruz hermano pues tampoco serviría de mucho si no hubiera llevado una vida de pureza y santidad pero Cristo no solamente vivió en esta tierra en pureza y santidad sino que fue al calvario hermano y murió en aquella cruz salvando salvando pecadores Cristo es el único salvador porque es el único que murió en la cruz del calvario por los pecadores pero en cuarto lugar porque Cristo es el único salvador porque Cristo es el único que resucitó y volvió al cielo de donde había venido en romanos 8.34 dice Cristo es el que murió el que también resucitó en romanos 4.25 el cual fue entregado por nuestros delitos en aquella cruz y resucitar para nuestra justificación en romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será sano en primera de tesalonicenses 1.10 y esperar a su hijo de los cielos al cual resucitó de los muertos a Jesús el cual nos libró de la ira que había de venir resucitó de los muertos a Jesús en hechos 1.9 y habiendo dicho estas cosas viéndolos ellos fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos varones que estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba del cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo yo quiero que pongan atención en esto el Señor Jesucristo es el único que murió por los pecadores pero es el único que resucitó resucitó y ascendió al cielo recuerda que Él descendió del cielo y vivió una vida de santidad en esta tierra y luego fue al Calvario a morir por los pecadores y luego dice la Escritura que resucitó y anduvo unos días semanas aquí sobre la tierra y luego ascendió a su lugar de donde había venido es el único que ha resucitado y volvió al cielo de donde había salido entonces por eso es el único Salvador Él está vivo vivo ya no está en un madero ustedes recuerdan hermanos que un día fíjense vea esto un día cuando Cristo murió dice que pidieron su cuerpo y lo bajaron esa cruz quedó vacía y luego lo depositaron en una sepultura y al tercer día la tumba quedó vacía una cruz vacía una tumba vacía y si tú no le entregas tu vida a Cristo tu vida es una vida vacía Cristo es el único Salvador porque es el único que murió y resucitó yo pregunto en la historia nació vivió murió San Martín de Flores pero no resucitó dime cuál de los santos resucitó y está bien dime por favor Cristo es el único Salvador pero por último ¿por qué Cristo es el único Salvador? ¿por qué? porque Cristo es el único que está a la diestra de Dios esperando la oración de arrepentimiento del pecador pon atención en eso Cristo es el único el único que está a la derecha de Dios esperando la oración de arrepentimiento del pecador mira Romanos 8 34 Cristo es el que murió más aún el que también resucitó quien además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros los pecadores en Colosenses 3 1 buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Hebreos 1 3 habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas en Hebreos 10 12 pero este habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre está sentado a la diestra de Dios y en 1 de Pedro 3 22 el cual está a la diestra de Dios habiendo subido a los cielos y estando a él sujeto los ángeles y las potestades y las virtudes Romanos 8 34 una vez más Cristo es el que murió más aún el que resucitó quien además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros el único que está a la diestra de Dios el único que está esperando la oración de arrepentimiento del pecador el único que puede salvar al pecador es el Señor Jesucristo porque él es el único el único salvador la Biblia dice que es el único que está a la diestra de Dios Cristo al venir al venir del cielo mostró su divinidad Cristo al vivir sobre la tierra sin pecado mostró su santidad Cristo al morir por los pecadores mostró su grande amor Cristo al resucitar y ascender al cielo mostró su poder y confiabilidad Cristo al sentarse a la diestra de Dios nos muestra que tiene todo el derecho de salvar con autoridad al pecador Cristo es el único salvador de los pecadores solo Cristo puede salvarte del infierno fuera fuera de Cristo no hay nadie que lo pueda hacer nadie nadie ninguna virgencita ningún santito ningún templo ninguna religión ni tus buenas obras te pueden salvar Cristo es el único salvador ven a él en este momento Jesús dice el que a mí viene no le he hecho fuera Cristo es el único salvador el único que descendió del cielo el único que vivió en esta tierra sin pecado el único que fue al calvario para salvar al pecador el único que resucitó y ascendió al cielo el único que está a la fiesta de Dios esperando escuchar tu oración de arrepentimiento si tú murieses en este momento a donde iría tu alma quien es el salvador de tu alma has escuchado que Cristo es el único salvador si tú crees que tú tienes un salvador y a la luz de este mensaje te das cuenta que te has equivocado porque no lo sueltas y vienes a Cristo el único salvador la Biblia dice que tú y yo somos pecadores por cuando todos pecan están destituidos de la gloria de Dios tú y yo pecadores tú y yo hemos ofendido a Dios malos pensamientos malas palabras malas acciones tú sabes que hemos pecado la Biblia dice que hay un infierno la Biblia dice allá en el libro de Mateo 25 46 está el tormento eterno y la vida eterna y si no te has entregado a Cristo tu pecado te lleva al infierno con mérito propio tú no te puedes salvar ni por más buenas obras ni por más que vivas una vida moral no te alcanza para salvarte Cristo es el único salvador y si tú se lo pides acompañada de una oración de un verdadero arrepentimiento no dudes que Él te puede salvar ¿quieres que Cristo sea tu salvador? ¿quieres que Cristo perdone tus pecados? ¿quieres librarte de la condenación eterna? ¿quieres tener un lugar allá en el cielo? entrégate a Cristo pide a Cristo que te salve yo te puedo guiar te puedo acompañar repite conmigo esta oración pero si lo haces de corazón con un verdadero arrepentimiento y dirigiendo estas palabras a Cristo por seguro lo hará ¿quieres? cierre tus ojos y dice Señor Jesús reconozco que soy un pecador que te ha ofendido de muchas maneras me arrepiento de la vida que he llevado ya no quiero seguir viviendo así perdona todos mis pecados salva mi alma del infierno y por favor ven a vivir a mi corazón en este momento te recibo como mi salvador personal entra mi corazón hazme una nueva persona por favor Señor Jesús sé mi salvador a partir de este momento y ayúdame a seguir adelante porque te lo estoy pidiendo con todo mi corazón en el nombre de Cristo amén tú ya le pediste a Cristo que te salva yo te ruego que no lo hagas saber coméntaselo a un cristiano a alguien que te ha invitado a ver este video o comparte este video con alguien más porque deseamos que Dios salve que Dios salve nuestras almas hermanos acompañen nuestra oración por la salvación de nuestros familiares bueno Señor encomiendo a todos nuestros familiares para que usted los salve salve a papá Señor mamá a nuestros hermanos hijos sobrinos ruego Señor que sea con los hijos con los nietos con aquellos que no vienen a Cristo en su corazón yo le ruego Señor que usted salve almas cambie vidas y padre ruego que gente conozca a Cristo como su salvador y use este mensaje para la salvación de muchos se lo ruego Dios en el nombre de Cristo Amén que Dios los bendiga hermanos